Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. De alias, o de alfa, ya ni recuerdo como se llama, ya yo olvide todo eso, uy, nada, la Thompson. Mira un papa, no tiene mucha pinta de padre. Vale, continuemos chicos, que como les dije en el capítulo anterior, estoy muy feliz por haber, por poder retomar este juego. Y puedo traerlo en una buena calidad y toda la cosa y todo eso. Ya, que no me escucho, que no me escucho, pues no me escucho. Esto de tener el micrófono conectado en otro sitio y el juego en otra parte, no me está apareciendo. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, categoría elegida, plásmidos. Los plásmidos te dan poder para cambiar el mundo, ok, que bien. Haz clic para consultar los que tienes equipado, vale. Aquí. ¿Cómo puedo abrir? Yo quiero abrir, pero, eh, escúchame, escúchame, yo quiero abrir, no, yo quiero abrir. Un, para poder tener más plásmidos, no puedo, no puedo. Una casilla, una cosita de estas. Me cago en la leche. A ver, arrastre y suelto para equipar. Ah, vale. Ok. ¿Cuándo voy a poder utilizar varios a la vez? Vale. Mira. Compañero. Suéltate, compañero. Que él se arrastra. Póngame a jajarme. Una serpiente. Vale, la escopeta. Vale. Yo voy como el E hasta que se dedique a lo contrario. Perfecto, perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Más nada. Ok. Continuemos. A ver, por aquí, rapidito. O nadando. Estamos bajo el agua. Ja, ja. Qué gracioso soy. Me cago en la puta. ¿Por qué haces eso? Ey. Uy, eso es diferente. Pero shh. Ay. Me cago en la leche. Sí. Señor abracitos. Quiero un pescadito. Ya, tengo que buscar un sitio. Donde estar seguro del señor abracito. ¡Hostia! Puedo dejar que se maten entre ellos. No, no lo mataron. No lo mataron. No lo mataron. Me cago en la puta. Ay. ¿Sabes qué? Te voy a quemar, hijo de perra. Ya. F1. Pero es que este ataca a distancia. Entonces, ya. Déjame meterme por aquí un momento. Igual no tengo que atacarlo todavía. Entonces yo me estoy jugando aquí. Vale. Balas, balas, balas. Chips. Vale. Ok. Me cago en la puta. Estoy el único pendejo que va a tener una trampa y le sale mal. Me cago en la puta. Y la tentación de infigir el toque de queda para conseguir algo extra de Adam es perdonable. Pero infigir el toque de queda no lo es. Quedaos en vuestro lugar. Evitaos problemas. Miren, tenemos otra Thompson aquí. Vale, vale, vale. Tenemos una máquina asesina aquí que lanza misiles. Con que la puedo matar, con que la puedo matar, con que la puedo matar. Vamos con... Vamos con la leche. 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 Listo, se cagó Me cago en la... ¿Dónde está este cabrón? Vale Yo creo que este juego... Este título Va a ser bastante largo porque... No voy tan rápido como debería ir, pero bueno Es mi juego, yo lo juego como yo quiera No mentira Espero que igual lo estén pasando bien ¿Por qué voy a romper eso? ¿Para ahogarme? ¿Soy idiota o qué? Y se estén entreteniendo A ver por dónde me voy Dice que la flecha me guía, pero... Quiero ir por esa Thompson que vi Porque es un munición que me puede servir Mira, no tenemos nada Tenemos un electrocutado por allá Vale Uy, ya va Se me olvidó Ostras Esperen un momento, chicos Ok Que se me olvidó poner... Joder Bueno, no importa Eh... A ver Tendrá que ser por aquí Vamos a regresar No, ya ¿Quién puede culpar a una mujer? Que quiera algo de variedad Nadie, la verdad Nadie puede culparte Porque está bien fea Epa Uy, ¿Por qué me dan tantas cosas? Me da miedo Alex nos ha avisado por radio Dice que buscabas una invitación a las pesquerías No hace falta estar loco Pero si vas a la oficina del capitán del puerto Y le consigues una cámara de investigación al viejo pitch Yo podría hacer algo por ti ¿Qué ha sido eso? Amigo Estás jodido Coño, gracias compañero Estoy Mierda 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 ¡Mierda! 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 ¡Quiero recuperarla! ¡Ahhh! ¡Una vuelta como puedas! Voy a enviar algo serio para que te guardes las espaldas ¡Mierda! ¡Me estoy tan grato! ¡Ostras! Hijo de puta Vale, no tengo munición No tengo nada Tengo que buscar una puta cámara Que creo que lo tengo que entender Se llama Atlas Y que alias Hijo de puta Hijo de puta No tiene nada de esta mierda Me cago en la leche Cabrón Pues venga por mi Pero con la cara destapada Hijo de puta Vale, por aquí Me cago en la leche Aquí me viene el que lanza bombas Vale, lo ponemos aquí Y listo Oh, ya lo mate Vale, me lo cuenta como si lo hubiese matado Vale, ok Que utilizo Voy a utilizar fuego con ellos Mira Hija de puta Lo falle No puede ser que lo haya fallado Me cago en la puta No iremos Lo prometo Pero no te toques tu pelo De su cabecita Claro que no estás Claro que no estás muerto Cariño ¿Tienes hambre? Listo No tengo vida Me cago en todo Dios mío No me dan nada No me dan nada Mira Una jeringa Vale Munición Perfecto A ver, a ver, a ver, a ver Vale, continuemos Continuemos Vale Vale Que sospechoso Se ve esto Pero bueno Jets host Hostal de que iba Y fighting mag Debajo un big daddy big Verga de eso Big daddy big daddy big daddy big daddy big daddy Pero no te molestes No, me cago en la Me cago en la Me cago en la Me cago en mi, me cago en sol, me cago en do Me cago en fa, me cago en re Venga Venga, cabrón Venga Venga Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Pasa pa'ca, pa. ¿Puedes pasar pa'ca? No, puedes pasar pa'ca. Mentidoso. Hijo de perra. Estoy lanzando bombas, hijo de puta. Joder. Este hijo de puta que le ataca a distancia. Me cago en la puta. Bueno, chicos, ya. Igual yo creo que... A ver. ¿Cuánto hemos grabado? Sí, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Porque a esto no le veo mucho futuro en un buen rato. Voy a tener que hacer miles de repeticiones. Pero nada, chicos. Déjenme asomarme para ver si está aquí esperándome el hijo de su madre. Pues no. Vale. Voy a guardarlo aquí mismo. Creo que puedo llegar. No, no llego. Me cago en todo. Bueno, aquí. Me voy a quedar aquí escondidito. Como el cobarde que soy. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Vale. Y nada, chicos. Pues nada. Espero que lo estén disfrutando, lo estén pasando bien. Y nada, ya saben. Pásense por la descripción. Están mis redes sociales. Está mi Twitter. Está mi música. Denles amor. Y si les gusta, bombardeenme likes. Y nos vemos en el próximo episodio. Chaito. Me cago en todo, Dios mío. Tú tienes munición, bro. Tú tienes cara de darme munición. Dame munición. Dame, 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 dame. Me cago en la... ¡Mira! ¿Qué? ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, pero ya despedí el episodio. Así que nada, chicos. Nos vemos. ¡Chaito!